Canal CNC presenta CNC Noticias Durante el fin de semana se aplicaron en Valledupar 228 dosis de vacunas contra COVID-19 72 en el hospital Rosario Pumarejo de López Y 156 en la clínica Alta Complejidad del Caribe Para un total de 648 vacunas aplicadas En medio de una persecución policial fue dado de baja Adinson Trujillo Morales, quien había hurtado una motocicleta en el municipio de Curumaní La víctima, conocida con el alias de El Mecánico Estaba prófugo de la justicia y aparecía en el cartel de los delincuentes más buscados en el departamento del Cesar Se le encuentra también en el momento que se confronta con la policía un arma de juego tipo revólver calibre 38 Es de anotar de que alias El Mecánico tenía una orden de captura vigente por el delito de hurto calificado agravado y porte ilegal de armas Un llamado a la comunidad para que sea vigilante de las obras de construcción de la sede de la policía metropolitana en Valledupar Hizo el director nacional de planeación El proceso de ejecución de proyectos, la ciudadanía también debe ser partícipe Ya se está, ya ahí hay obras, ya hay un contratista, ya hay un proyecto que dirige la policía nacional La policía nacional ya está ejecutándolo y esperamos que en el 2022, en junio del 2022, se entregue esa policía metropolitana a Valledupar 34 días lleva el cantante Jorge Eñate, está internado aquí, en el Instituto Cardiovascular del Cesar No ha sido operado, hoy lunes espera que salga un boletín oficial sobre su estado de salud Autoridades ambientales de la Jagua de Ibirico anunciaron el avistamiento de lo que sería el primer nido de cóndor andino en la serranía del Perijá Hasta que el Ministerio de Salud no autorice y se cumplan las medidas de bioseguridad Los promotores de los procesos de revocatoria no podrán iniciar la recolección de firmas en ningún municipio Quedó claro, al día de hoy les doy el dato, la semana pasada era 58, ahora estamos en 65 Están suspendidos los procesos de revocatoria hasta que el Ministerio de Salud nos dé los protocolos de bioseguridad para la recolección de firmas Aspiramos que el Ministro de Salud en las próximas semanas nos diga cuáles son los lineamientos para la recolección de firmas Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control de garantías Dictó medidas de aseguramiento en centro carcelario en contra de un hombre de 53 años Quien presuntamente abusó sexualmente de su hijo Los hechos, materia de investigación, ocurrieron en agosto de 2018 en el municipio de Gamarra Cesar En la residencia del menor quien para la época tenía 14 años Aparentemente el niño fue víctima de tocamientos y vejámenes sexuales por parte de su padre Quien al parecer lo obligaba a acceder a sus aberraciones El procesado fue capturado con orden judicial por parte de la Policía Nacional el pasado 16 de febrero Por su parte, la Fiscalía le imputó cargos por el delito de acceso carnal violento agravado Un bebé de cuatro meses de nacido fue hallado muerto en el barrio San Jorge del municipio de Bosconia, Cesar El caso se presentó en horas de la mañana de ayer De acuerdo con información suministrada por las autoridades La madre del menor lo acostó en la cama Y ayer a las cinco de la mañana el padre que se disponía para sus labores diarias Se acercó y lo vio sin signos vitales En ese momento se prendieron las alarmas en ese sector Y las patrullas del cuadrante dieron inicio a las investigaciones pertinentes Para corroborar los datos suministrados por los padres del bebé Hay consternación en el municipio de Bosconia por este caso Sus moradores acompañan a los padres del menor Y todo indica que la causa del deceso fue de manera natural Sin embargo, avanzan las indagaciones por parte de los peritos judiciales Ricardo Rojas Osorio Elegancia y exclusividad Esto nos hace diferentes Moda masculina y femenina Confeccionada de forma exclusiva Ricardo Rojas Osorio Confección y elegancia Una menor de edad resultó herida a puñal Luego de haber hecho un reclamo a un sujeto El cual le lanzó un piropo en el municipio de Chiriguaná, Cesar De acuerdo con las autoridades El caso ocurrió en la urbanización Guillermo Payares En donde la afectada abordó una patrulla del cuadrante Manifestando que un hombre le había apuñalado Después de reclamarle por un piropo El presunto agresor de manera rápida huyó del lugar Al notar la presencia policial Y en la rápida reacción de la patrulla Fue capturado Carlos Camargo De ocupación conductor de 38 años Oriundo de Santa Marta Las autoridades policiales señalaron Que el adolescente presentaba herida abierta en el cuello Sin compromiso de órganos vitales La cual fue atendida por los galeros del hospital local de Chiriguaná Y se encuentra estable de salud Camargo fue puesto a disposición de autoridad Competente por el delito de lesiones personales Para sus respectivas audiencias Nueva clínica de Santo Tomás Brindamos la prestación de servicios de salud Con los estándares más altos en calidad y eficiencia Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle Por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes Comprometidos en entregar seguridad Confianza y tranquilidad Urgencias veinticuatro horas Contamos con unidades de cuidados intensivos Salas de cirugía Salas de cirugía Salas de parto Hospitalización Consulta externa Carrera diez número trece C ciento nueve Valle del Parcesar Tres dieciséis ocho cero ocho setenta dieciséis Unidades policiales pertenecientes a la seccional de investigación criminal Ubicados en el municipio de Aguachica En la lucha frontal contra la reducción del delito Adelantaron en las últimas horas en el barrio San Marcos Una diligencia de allanamiento y registro Donde se materializó la desarticulación de un grupo de delincuencia común Organizado llamado el Combo del Flaco Los cuales se dedicaban a la comercialización de estupefacientes En su residencia y en vías públicas del casco urbano Este caso operativo se realiza luego de meses de seguimiento Aporte de fuentes humanas y denuncias de los habitantes del sector Reuniendo los suficientes elementos materiales probatorios Para infeccionar el lugar mediante orden judicial Y con apoyo del perímetro del ejército nacional Donde fueron detenidos José Vladimir Castro, el flaco, de 19 años Jefe de la banda, en compañía de José Alberto Uribe, de 27 años Y Arelis Tatiana Sánchez, de 34 años Dentro del registro del inmueble Fueron halladas 164 dosis de base de coca Lista para su distribución Y un arma de fuego tipo revólver 38 largo De fabricación artesanal Con capacidad para un cartucho Los elementos incautados y las personas capturadas Fueron dejadas a disposición de la Fiscalía Segunda Seccional de Vida del municipio de Barranca Bermeja Donde deberán responder como presuntos responsables Del delito, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes Y tráfico y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o munición En medio de una persecución policial Fue dado de baja a Dinson Trujillo Morales Quien había hurtado una motocicleta en el municipio de Curumaní La víctima, conocido con el alias de El Mecánico Estaba prófugo de la justicia Y aparecía en el cartel de los delincuentes Más buscados en el departamento del Cesar Unidades del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes Logra ubicar a esta persona Quien se enfrenta a la policía Y en estos momentos es neutralizado En el sitio donde se encontraba Este sujeto es conocido como alias El Mecánico Adinson Trujillo Morales Quien aparece dentro del cartel de los más buscados del Cesar Se le encuentra también en el momento que se confronta con la policía Un arma de fuego tipo revólver calibre 38 Es de anotar de que alias El Mecánico Tenía una orden de captura vigente Por el delito de hurto calificado agravado Y porte ilegal de armas Los delincuentes cada día se las ingenian Para robar vehículos Sin embargo, existe una empresa en Valledupar Que los recupera GPS, alarma, selle J Te ofrece los servicios de monitoreo 24-7, alarma doble vía Alarma con encendido a distancia Alarma con sensor de proximidad Y además, venta de GPS Luces LED Exploradoras Controles universales Alarmas de carros Y cámaras de seguridad Obten los servicios de GPS, alarma, selle J Y si algún delincuente se roba tu vehículo No te preocupes Nosotros te lo recuperamos Encuéntranos En la diagonal 18D Número 2050 En los caciques GPS, alarma, selle J Los delincuentes cada día se las ingenian Para robar vehículos Sin embargo, existe una empresa en Valledupar Que los recupera GPS, alarma, selle J Te ofrece los servicios de monitoreo 24-7, alarma doble vía Alarma con encendido a distancia Alarma con sensor de proximidad Y además, venta de GPS Luces LED Exploradoras Controles universales Alarmas de carros Y cámaras de seguridad Obten los servicios de GPS, alarma, selle J Y si algún delincuente se roba tu vehículo No te preocupes Nosotros te lo recuperamos Encuéntranos En la diagonal 18D Número 2050 En los caciques GPS, alarma, selle J Una institución que no se detiene Que evoluciona Que ha enfocado todos sus esfuerzos Pensando en tu futuro Quiere hoy más que nunca estar ahí Brindándote todas las opciones que requieras Para que accedas a la educación superior Ariandina no espera que las cosas pasen Hace que pasen Creamos el plan Súmate Con el cual brindaremos Diecisiete mil millones de pesos En oportunidades e incentivos Para que inicies tus estudios En el dos mil veintiuno Hemos desarrollado diferentes planes de financiación Estamos construyendo la sede Más grande del Cesar en Valledupar Estamos en constante desarrollo De nuevas tecnologías e infraestructura Por eso, y muchas cosas más Podemos afirmar que nada nos detiene Dale gusto a tu paladar Saboreando los más deliciosos postres y ponqué Que te ofrece Tortas Negle Elaboramos todo tipo de tortas Toothcakes, flan, bizcochos Y todo lo que necesitas Para tus eventos especiales Ven y disfruta nuestro café de origen Visítanos en la carrera diez Número trece dieciocho Barrio del Obrero Para tus pedidos Llámanos al tres catorce tres diez catorce catorce Y cinco ochenta y ocho ochenta y seis treinta y nueve Síguenos en las redes sociales Instagram y Facebook Tortas Negle Dulce sabor Dulces momentos Nueva clínica de Santo Tomás Brindamos la prestación de servicios de salud Con los estándares más altos en calidad y eficiencia Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle Por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad Urgencias veinticuatro horas Contamos con unidades de cuidados intensivos Salas de cirugía Salas de parto Hospitalización Consulta externa Carrera diez número trece c ciento nueve Valle Dupar Cesar Tres dieciséis ocho cero ocho setenta dieciséis Ricardo Rojas Osorio Elegancia y exclusividad Esto nos hace diferentes Moda masculina y femenina Confeccionada de forma exclusiva Ricardo Rojas Osorio Confección y elegancia Llegó la mejor tecnología en internet para ti Digitel evoluciona a la tecnología de telecomunicaciones FTTH o fibra hasta el hogar Nuestro sistema de conectividad se transforma para brindarte internet por fibra óptica Con mayor velocidad y estabilidad en la navegación Y con conexión punto a punto o G-PON Digitel avanza al ritmo de las comunicaciones Y por eso nos preparamos para llevarte un servicio de internet más competitivo y eficiente Espéralo muy pronto Digitel comunicación sin límites La paz ya cuenta con un almacén Con un super almacén Promociones el poderoso Ropa de marca Camisetas para él y para ella Ah y para los niños también Para el amor tenemos Peluches Plantas bonsais Perfumería Y todo para la belleza Promociones el poderoso Frente al parque de las almohámaras La paz Cesar Distribuidora Farmacentro Somos una familia comprometida con el bienestar de nuestros usuarios Y el desarrollo del sector salud Ofreciendo excelente atención y la mejor calidad en todos nuestros servicios Productos farmacéuticos e insumos médicos Nuestro compromiso es acompañarte y estar a tu lado en todo momento Siendo la marca de mayor proyección comercial Que siempre piensa en tu bienestar Distribuidora Farmacentro Un menor de 15 años Se apuñaló luego de que presuntamente tuviera una discusión con sus padres En hecho ocurrido en la finca San Juanero Del municipio de Becerril Cesar De acuerdo a la información suministrada a este medio de comunicación El menor se había autolesionado Ya que sus padres no le permitieron ingerir bebidas embriagantes Al quedar herido El afectado fue auxiliado y llevado a la clínica Medidón Del municipio de Becerril Y posteriormente trasladado al hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar En donde se encuentra estable luego de haber sido ingresado a la sala de cirugía Las autoridades aseveraron que la víctima es perteneciente a la comunidad indígena Yucpa Quien presenta una herida con arma cortopunzante en el tórax Peritos judiciales están en la verificación del caso y recolectando algunos testimonios Por fortuna la lesión no fue mayor y sigue en el centro asistencial en recuperación Mencionó la fuente Aquí está Aquí está el carro Un muerto y seis heridos Es el saldo que dejó un accidente de tránsito registrado ayer en inmediaciones del sitio Conocido como Casa de Tabla Mereda Manquecal Zona rural del municipio de Codazzi Cesar Se trata de Sebastián Cruz conocido como Chano Quien conducía un carro tipo Toyota que sufrió fallas mecánicas Y cayó a unos 80 metros de profundidad Quedando varios indígenas Yucpas heridos Los cuales iban como acompañantes Cruz quedó herido de gravedad debido a los golpes que sufrió Siendo remitido hacia el hospital Agustín Codazzi Y pese al esfuerzo que hicieron los galenos por salvarle la vida falleció En el mismo vehículo iban dos menores de edad Y Franco Peña de 34 años El cual presenta politraumatismos en diferentes partes del cuerpo Luzmila Belandia Zambrano de 52 años Quien resultó con trauma en el rostro y diferentes partes del cuerpo Y por último Lady Andrea Cruz Belandia Con fractura miembro inferior izquierdo y clavícula En el vehículo se desplazaban el señor Sebastián como conductor Su hija, su esposa y unos siete indígenas de la etnia Yucpa Quienes tenían fractura Por este hecho fueron informados funcionarios de la seccional de tránsito y transportes Del César Cetradeces Quienes arribaron al centro de salud de Codazzi Haciendo posible la inspección técnica al cadáver Remitiéndolo a la morgue del instituto de ciencia forense de medicina legal de Valledupar Para la necropsia de rigor En hecho que está siendo materia de investigación Una mujer fue víctima de un hurto en sector de Doña Clara en Valledupar El caso ocurrió la tarde del sábado La víctima es una comerciante de productos cosméticos Residente en el lugar de los hechos La cual presuntamente solicitó servicio de taxi Para realizar un pago de dinero producto de sus actividades económicas Y el momento en que el taxista se disponía a ingresar a la vivienda Fueron intimidados con arma de fuego por un particular Quien los amarró con unos hunchos Y procedió a hurtar un celular marca Samsung A30 Y 3.800.000 pesos en efectivo Las autoridades se encuentran en la averiguación de este suceso Para dar con la detención del responsable Y de esta manera ponerlo a disposición de la autoridad que lo requiera Una joven resultó herida a bala en horas de la mañana de ayer En la carrera 21 con calle 28 del barrio 1 de Mayo de Valledupar Por sujetos desconocidos La víctima de este hecho responde al nombre de Kelly Johanna Parejo Oquendo De 19 años, la cual regresaba al lugar de residencia Junto con su novio después de culminar una fiesta Cuando fueron abordados por un grupo de personas Que se movilizaban en motocicletas Al parecer por hurtar la moto en la cual se desplazaban La afectada de manera inmediata fue auxiliada y remitida A la clínica Santa Isabel de Valledupar Y según valoración médica Presenta una herida en la región lumbar izquierda Con alojamiento del proyectil en la zona abdominal Con posible afectación intestinal Por lo que tuvo que ser llevada a la sala de cirugía Y su pronóstico es reservado Funcionarios de la seccional de investigación criminal Sijín de la policía Se trasladaron al lugar del hecho Haciendo la investigación pertinente Para dar con el paradero de los responsables Y ponerlos a disposición de la fiscalía Dos sujetos que presuntamente cometieron hurto Fueron asesinados a bala En hechos ocurridos en el municipio de Aguachica Al sur del Cesar ayer en horas de la mañana Trata de Cristian Danilo Amaya Arias Quien presentaba anotaciones en el sistema penal oral acusatorio Por los delitos de lesiones del año 2019 Y porte ilegal de armas de fuego en el año 2020 Y su supuesto cómplice de nombre Dinael Sánchez Trillos De acuerdo a las autoridades Los antes mencionados se desplazaban en moto En el barrio Libertad del municipio de Aguachica E ingresaron a una residencia A cometer hurto con armas de fuego Intimidando a varias personas Y les hurtaron dinero en efectivo Amaya Arias y Sánchez Trillos Tras lograr su cometido Intentaron huir del lugar Pero contaron con tan mala suerte Porque la moto no encendió a tiempo Fue en ese momento preciso En que la comunidad enardecida Les arrojó piedras para causarles lesiones Un habitante de dicho sector Les arrebató el arma de fuego Que portaban los supuestos atracadores Y les disparó en repetidas ocasiones Cegándole la vida de manera inmediata a uno de ellos Mientras que el otro Presuntamente saltante Quedó malherido Siendo llevado a un centro asistencial En donde falleció Respecto a este caso Las autoridades afirmaron Que los dos jóvenes Se dedicaban al hurto En todas las modalidades Por lo anterior Funcionarios del Cuerpo Técnico De Investigación CTI De la Fiscalía Llegaron al sitio Haciendo las indagaciones Y la inspección técnica Al cadáver Trasladándolo a la morgue Del Instituto de Ciencia Forense De Medicina Legal En Valle de Dupar Para la necropsia de rigor La comunidad Del municipio de Aguachica Pide a las autoridades Que hagan más patrullajes Para evitar Que se sigan presentando Hechos delincuenciales Los delincuentes Cada día se las ingenian Para robar vehículos Sin embargo Existe una empresa En Valle de Dupar Que los recupera GPS Alarma CYJ Te ofrece los servicios De monitoreo 24-7 Alarma doble vía Alarma con encendido A distancia Alarma con sensor De proximidad Y además Venta de GPS Luces LED Exploradoras Controles universales Alarmas de carros Y cámaras de seguridad Obten los servicios De GPS Alarma CYJ Y si algún delincuente Se roba tu vehículo No te preocupes Nosotros te lo recuperamos Encuéntranos En la diagonal 18D Número 2050 En los caciques GPS Alarma CYJ Una institución Que no se detiene Que evoluciona Que ha enfocado Todos sus esfuerzos Pensando en tu futuro Quiere hoy más que nunca Estar ahí Brindándote Todas las opciones Que requieras Para que accedas A la educación superior Ariandina No espera que las cosas pasen Hace que pasen Creamos el plan Súmate Con el cual brindaremos Diecisiete mil millones De pesos En oportunidades E incentivos Para que inicies Tus estudios En el dos mil veintiuno Hemos desarrollado Diferentes planes De financiación Estamos construyendo La sede más grande Del Cesar En Valledupar Estamos en constante Desarrollo De nuevas tecnologías E infraestructura Por eso Y muchas cosas más Podemos afirmar Que nada nos detiene Dale gusto a tu paladar Saboreando los más Deliciosos postres Y con que Que te ofrece Tortas Negle Elaboramos todo tipo De tortas Toothcase Flan Biscochos Y todo lo que necesitas Para tus eventos especiales Ven y disfruta Nuestro café De origen Visítanos en la carrera diez Número trece dieciocho Barrio del Obrero Para tus pedidos Llámanos al tres catorce Tres diez catorce catorce Y cinco ochenta y ocho Ochenta y seis treinta y nueve Síguenos en las redes sociales Instagram y Facebook Tortas Negle Dulce sabor Dulces momentos Nueva clínica de Santo Tomás Brindamos la prestación de servicios de salud Con los estándares más altos en calidad y eficiencia Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad Urgencias veinticuatro horas Contamos con unidades de cuidados intensivos Salas de cirugía Salas de parto Hospitalización Consulta externa Consulta externa Carrera diez Número trece c ciento nueve Valle Dupar Cesar Tres dieciséis Ocho cero ocho setenta dieciséis Ricardo Rojas Osorio Elegancia y exclusividad Esto nos hace diferentes Moda masculina y femenina Confeccionada de forma exclusiva Ricardo Rojas Osorio Confección y elegancia Llegó la mejor tecnología en internet para ti Digitel evoluciona a la tecnología de telecomunicaciones FTTH o fibra hasta el hogar Nuestro sistema de conectividad se transforma para brindarte internet por fibra óptica Con mayor velocidad y estabilidad en la navegación Y con conexión punto a punto o G-PON Digitel avanza al ritmo de las comunicaciones Y por eso nos preparamos para llevarte un servicio de internet más competitivo y eficiente Espéralo muy pronto Digitel, comunicación sin límites La paz ya cuenta con un almacén Con un super almacén Promociones El Poderoso Ropa de marca Camisetas para él y para ella Ah, y para los niños también Para el amor tenemos peluches Plantas bonsais Perfumería Y todo para la belleza Promociones El Poderoso Frente al Parque de las Almohámaras La paz Cesar Distribuidora Farmacentro Somos una familia comprometida con el bienestar de nuestros usuarios Y el desarrollo del sector salud Ofreciendo excelente atención y la mejor calidad en todos nuestros productos farmacéuticos e insumos médicos Nuestro compromiso es acompañarte y estar a tu lado en todo momento Siendo la marca de mayor proyección comercial Que siempre piensa en tu bienestar Distribuidora Farmacentro Altos funcionarios del gobierno nacional inspeccionaron la ejecución de esta importante infraestructura para la región El avance de la obra es una realidad Así lo manifestó el ministro del interior Daniel Palacios Martínez Quien estuvo inspeccionando la ejecución junto al director del DNP Luis Alberto Rodríguez Y al alcalde Mello Castro González La policía metropolitana era un anhelo de los vallenatos Yo desde que tenía, yo tengo 33 años Que tenía 13 años llevo escuchando la necesidad de poder hacer un plan candado más allá del municipio De hacer un plan candado con los municipios circunvecinos Los que hacen parte hoy de la metropolitana, de la ciudad metropolitana Eso es una realidad El gobierno del presidente Duque en cuanto llegamos se comprometió a financiar ese proyecto Ese proyecto tiene los recursos ya completos Está una licitación entregada Ya se arrancó la obra Yo los invito a que empiecen a visitar Que todos los vallenatos le hagan seguimiento El alto funcionario dio la buena noticia Que el próximo año será la inauguración de esta infraestructura esperada por muchos años en esta capital La policía nacional ya está ejecutándolo Y esperamos que en el 2022, en junio del 2022 Se entregue esa policía metropolitana a Valledupar La cual también beneficiará a cuatro municipios más Tales como La Paz, San Diego, Codazzi y Manaure Entre tanto, el alcalde Castro González reiteró que esta ejecución ha sido gracias a todo un esfuerzo interinstitucional Para lograr este anhelo de los vallenatos de contar con un comando que permita mayor seguridad Pie de fuerza y tranquilidad Pero que al tiempo le brindará a las unidades policiales un lugar adecuado Para las diferentes operaciones tendientes a reducir la criminalidad Y dar resultados certeros y contundentes contra la delincuencia El comando de la policía metropolitana de Valledupar Estará ubicado en un lote enajirado por el municipio de Valledupar En inmediaciones del barrio San Fernando En la zona suroriental de esta capital Contará con un bloque administrativo y operativo Y un bloque para los alojamientos y garita de acceso vehicular Una institución que no se detiene Que evoluciona Que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro Quiere hoy más que nunca estar ahí Brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior Ariandina no espera que las cosas pasen Hace que pasen Creamos el plan Súmate Con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos Para que inicies tus estudios en el 2021 Hemos desarrollado diferentes planes de financiación Estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura Por eso y muchas cosas más Podemos afirmar que nada nos detiene Corpo Cesar instala la segunda estación automática de monitoreo de calidad del agua En la cuenca baja del río Guatapurí Con la adquisición de una nueva estación automática del monitoreo de la calidad del agua La Corporación Autónoma Regional del Cesar, Corpo Cesar Continúa fortaleciendo la red de calidad del agua en el departamento del Cesar Estos equipos están ubicados en sectores estratégicos para medir las variaciones en tiempo real del recurso hídrico La entidad cuenta con seis estaciones de monitoreo, cuatro ubicadas en la zona del corredor minero Y dos en la cuenca alta y baja del río Guatapurí Esto nos permite a nosotros determinar en tiempo real Cómo es el comportamiento inclusive del pH del río y el caudal del río Nos brinda a nosotros un tipo de alerta temprana para nosotros poder evitar un desastre natural La estación de calidad del agua instalada cuenta con sensores para medir conductividad eléctrica, pH, turbidez, oxígeno disuelto y temperatura Asimismo con dos sensores se permiten determinar la velocidad y el nivel del cuerpo hídrico Esos sensores que están instalados en estos momentos determinan el tipo de agua para la población vallenata Y los otros sensores que son de velocidad y de nivel determinan, es decir, si se llega a presentar alguna anomalía en creciente O si los niveles del río en su defecto aumentan En la actualidad, según las mediciones que se han realizado en el río Guatapurí El pH del agua está oscilando entre 6 y 9 Lo cual indica según los ingenieros que es apta para darle varios usos Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales Ven y disfruta nuestro café de origen Visítanos en la carrera 10, número 13, 18, Barrio El Obrero Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639 Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos La Dirección Territorial Cesar, la Guajira de la Unidad de Atención Integral a las Víctimas Indemnizó a personas de la tercera edad en condición de discapacidad e integrantes del pueblo Rom En el noroccidente del Cesar, con recursos del orden de los 430 millones de pesos Casi 60 víctimas de desplazamiento, secuestro, homicidio y desaparición Entre otros hechos victimizantes causados por el conflicto armado Recibieron sus cartas de indemnización en los municipios de Bosconia y El Copay En el acto de entrega de las cartas con las respectivas medidas de bioseguridad Como el distanciamiento y el uso de mascarillas y alcohol El director territorial Víctor Hugo Mosquera les dio a los asistentes una charla Antifraude y de buen uso de recursos Esta ayuda que les brindan todos los colombianos a través del Estado Busca una dignificación Recursos que ustedes pueden multiplicar al emprender una idea de negocio Recordemos además que todos los trámites de la unidad son gratuitos Nadie puede pedirles porcentajes por lo que hoy les entregamos Aseguró Mosquera Galvis La unidad de atención a las víctimas ha entregado en el 2014 y el 2000 Un histórico de recursos por 11 mil millones de pesos en Bosconia Solamente en 2009 se desembolsaron 1.400 millones Y el año anterior una cifra récord de 3.400 millones Con respecto al COPEI La cifra entre 2014 y 2020 se acerca a los 8 mil millones de pesos En días recientes se llevó a cabo un censo sin precedentes en el país Para lograr conocer cuantos cóndores hay dentro del territorio nacional Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza En los Andes colombianos donde el animal se encuentra en peligro crítico de extinción Se estima que existan unos 130 cóndores Dicha labor servirá para crear políticas enfocadas en la preservación de la especie Y contribuir con que siga siendo uno de los animales más representativos de la nación Andrés Ramos, director de AgroTour Perijá y uno de los participantes del censo organizado por Parques Naturales Nacionales La Fundación Neotropical WF Colombia WCS Con apoyo de la Secretaría de Medio Ambiente de la Jaua de Ibirico Y la Fundación Hidrobiológica George Dahl Logró el avistamiento de lo que sería el primer nido de cóndores andinos En la región Caribe colombiana Ubicado más precisamente en la Serranía del Perijá, departamento del Cesar Desde la Secretaría de Medio Ambiente de Turismo en la Jaua de Ibirico En cabeza de nuestro alcalde Obelio Jiménez Realizamos el acompañamiento al primer censo nacional del cóndor andino En cabeza de nuestro profesional Andrés Ramos Radicado en la victoria de San Isidro Representante legal de la empresa AgroTour Perijá Realizó el acompañamiento al primer censo donde logramos registrar El primer nido en la Serranía del Perijá de cóndor andino Siendo así el primero en la región Caribe El periódico El Heraldo aseguró que Ramos hizo el avistamiento de las especies Los pasados 13, 14 y 15 de febrero Cuando después de que subiera una montaña Llegando cerca de los 2.235 metros sobre el nivel del mar Logró avistar un cóndor macho cortejando a la hembra Dándole muestras de amor También había de cerca un tercer cóndor Testigo atento de los filtros amorosos de la pareja de enamorados Para los expertos esto daría indicios De que en la zona se encuentran por lo menos un nido de esta especie La labor se realizó hasta el pasado 15 de febrero En más de 100 zonas montañosas Con más de 3.200 metros de altura sobre el nivel del mar del país Allí se ubicaron sitios de observación Donde se buscaba además de registrar el paso de las aves Etiquetar a cada uno con un distintivo especial La importancia del ave no es solamente para los que representa en el país Sino que tiene una labor especial en la limpieza de los ecosistemas Pues el alimentarse de carroñas Carne descompuesta especialmente de animales Ayuda a limpiar el ambiente El censo también contó con la colaboración de algunos colegas del país vecino Ecuador Los integrantes de una organización denominada Fundación Condor Andino Ecuador Fueron parte de la campaña Ya que en la zona límite de Colombia y Ecuador Se encuentra el volcán Chiles Que es un sector donde existe la presencia del animal Es tiempo de información Ahora las noticias del canal CNC Canal CNC Vallidupar El canal de nuestra gente B케 Fuingle Cal lungo Hosea Producido Hosea A A A A A A A A A ¡Gracias!